Fue mala idea, mala idea, mala idea, mala idea no sacar esa cosa luego del jabonzote que saqué Quiero mostrarles cómo se está desbordando todo Ya sobrepasé la tina Yo creo que vamos a pasar ¿Cómo están fantásticos? El día de hoy voy a hacer un video súper divertido porque me voy a ir a quedar a la casa de mi mejor amigo y ya tengo aquí estas dos maletas Pero lo más divertido divertido es que Miguel no tiene idea Fantásticos, que yo voy a ir a su casa Para empezar, vivimos muy cerca Yo vivo en el edificio de allá atrás y Miguel vive en el edificio de allá atrás ¿Saben qué pasa? Que por seguridad, él tiene la llave de mi casa y por seguridad, yo tengo la llave de su casa Así que vámonos y vamos a conocer su departamento Fantásticos Ahora sí, ya vamos a llegar al departamento de Miguel ¿Estamos listos? Ya llegamos Y fantásticos Vamos a ver ¿Qué onda? ¡No hay nadie! Voy a poner mis cosas en la mesa Oigan, este es el departamento de Miguel Se los voy a mostrar Si no, está súper padre Al rato les enseño qué traje para divertirnos Fantásticos Estamos empezando este reto A las 8.49 Y pues voy a desayunar Vamos a ver qué cosas tiene Miguel aquí para desayunar ¡Venga! Pues bien, este es el refri de Miguel que realmente parece un mueble Pero es un refri Y vean, como si es un refri ¡Ay, Miguel! Tiene muchos refrescos ¡Ay, esto es una tortota! ¿A quién me vamos a pasar hambre? Vamos a ver qué más hay de comer Oigan, esta es otra la cena Miren ¡Órale! ¿Ya vieron? Pues les tengo ofreciendo este cereal 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 Tortellinas palomitas ¡Ay, qué rico! ¡Órale! Estamos en el congelador Fantásticos Y el congelador contiene estas cosas tan ricas y deliciosas ¡Ay, no puede ser! Vean esta chulada ¡Son guafles de Mickey! Esto voy a desayunar ¡Fantásticos! Les voy a enseñar uno de mis lugares favoritos y se encuentra en esta puerta secreta ¡Es un tesoro! Vean Estas tazas que Miguel colecciona ¡Le encanta! ¡Qué chulada de tazas! Yo voy a escoger mi taza favorita de aquí Pues obviamente muy león Vamos Vamos a hacer un chocolate ¡Pues manos a la obra! ¡Hacer el desayuno! Esta es una casa con mucha tecnología La apretamos aquí ¡Uuuu! Donde podemos conectar las cosas ¡Uuuu! ¡Habrá que esperar! ¡Pues qué les parece si ya vamos a desayunar mis fantásticos! Oigan, de verdad ¿Qué bien se ha de sentir ser Miguel? Pues no voy a comer ¡Qué rico! Son los miquis más deliciosos de toda mi vida Pues ya acabamos de comer fantásticos Ahora es momento de venir de este lado que está la tele ¿Qué? ¿Qué? Les prometo Les prometo fantásticos que ahí estaba una televisión pero tengo una idea Nuestra vieja confiable fantásticos y obviamente es con la Toy Story ¡Pues ya acabó la película de Toy Story! Vamos a seguir conociendo este departamento ¡Fantástico! ¡Pues ya estoy en la habitación de Miguel! ¡Párate! ¡Vean! Este dúo está genial es una mandala ¿Les gustan? Like si les gustan las mandalas ¡Oigan! Yo sé que les voy a enseñar ¡No, no, no! Van a amar esta puerta secreta ¡Venga, venga, venga! ¡Fantástico! Esta es arcancía ¡Uy! Y si pesa ¿Qué tendrá? Pero lo más grandioso se encuentra en este lado ¡Fantásticos! Me acuerdo mucho cuando a Miguel le llegó esta placa porque Miguel abrió Juguetes Fantásticos súper emocionado y súper ilusionado ¡Like, like, like! Si te gustan Juguetes Fantásticos ¡Y les presento en esta puerta! Aquí voy a hacer mi primera travesura ¡Ja, ja, ja! ¡Y vean este baño, Fantásticos! Aquí mis hermosos Fantásticos es donde siempre he querido entrar ¡Hoy, Fantásticos! Si lo haré me meteré a esta tina ¡Muy bien, Fantásticos! Vamos a abrir esto de aquí se abre el agua ¡Ah! ¡Ay! ¡Me espantó! Ok, vale ¡Gracias, amigas! ¡Qué, qué, ¡Fantásticos! Pues resulta que tenemos más tiempo porque quedé con una amiga que se llama Daisy y me dijo que Miguel todavía no ha salido de juguetes fantásticos y se va a tardar mucho en salir de ahí entonces tenemos más tiempo para hacer travesuras en esta casa ajena y sola ahora que ya tenemos más tiempo tenemos que ir a ver dónde nos vamos a quedar aunque yo ya sé dónde ¡Venga! Fantásticos justo al lado de la cocina donde está la puerta acá está el baño de visitas y bueno Miguel pues no es visita y nunca lo usa y yo me voy a quedar adornida en este espacio venga está súper gracioso porque aquí es una regadera obviamente esa es la regadera y pues nadie se baña aquí no la ocupa hasta tiene el burro de planchar aquí de este lado oigan hasta el burro de planchar puede ser mi cama ¡ay! a ver eso me dio mucho miedo ok esto ya se llenó ahora Miguel guarda unas burujitas para saber dónde están esta es la caja estas son las bolas de baño vean ahora vamos a ver qué hay en esta otra puertecita ¡ay! ¡guau! hay más juguetes fantásticos Miguel es como Santa Claus tiene juguetes por todos lados de verdad es una ley tipo versión marida ¡órale! bueno qué juguetes ya vámonos a la tina ¡correcto! vamos a meternos ¡ay! es muy delicioso esto me recuerda tan c*** toda la tina sacan burbujitas vamos a ver esto es el mismo aquí hay dos botoncitos ¡ah! ¡eh! lo encontramos ahora vamos a echar esto ¡ay! se quedaron unos pedacitos de aquí ¡ay! qué rico fantásticos ¡ay! esto no se hace tantas burbujas ¡fantásticos! vean lo que tenemos aquí y esto es para hacer jabón entonces vamos a agarrar un cachito ¡ay! no puedo porque lo estoy agarrando de alguna rata ¿dónde está? ¡fantásticos! eso era jabón ¡ay! no lo encuentro no encuentro eso ¡fantásticos! ¿qué creen? esto se está desbordando fue mala idea mala idea mala idea mala idea no sacar esa cosa luego del jabón sote que saqué quiero mostrarles cómo se está desbordando todo ya sobrepasé la tina yo creo que vamos a apagar ¡fantásticos! aquí está el botón y lo estoy apretando no se apaga vengan acompáñenme me da miedo caer no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer estoy muy preocupada yo me puse una bata porque sí se siente el frío fantásticos la única opción para bajar la tina es bajar el switch y quedarnos sin luz ¡ay! ¡fantásticos! no quiero ¡fantásticos! voy a volver a prender esto a ver si la tina ya se apagó ¡ay! ya luz 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 a ver ¡fantásticos! vamos a ver ¡sí! ¡sí! ¡se apagó! ¡se apagó! ¡se apagó! ¡fantásticos! ya limpié muy bien allá adentro y Miguel no se va a dar cuenta que vine a ser mi relajo oigan ¡fantásticos! vamos a apagarla ¿miguel? ¡hello! ¡hello! ¡miguel! estoy haciendo 24 ¿vas de tu casa? es que ¡sí! 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 ¡fantásticos! ya me agarró el estrés así así mucho 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 hay que apagar las luces ok ¡ahí está! ¡ya! ¡ahí! ¡ahí! ¡ahí está! ¡fantásticos! ya tengo el celular aquí vamos a cerrar la puerta ¡eh! ¡fantásticos! ¡sí! ¡ya llegó! ¡sí! 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 Miguel, no me mates cuando veas esto. Ay, no, ya nos va a apagar la luz. No, 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 no. Muy bien, fantásticos. Pues ya se fue Miguel. Vamos a pedir algo de comer. ¿Sí? Sí, con todo. Gracias. ¡Sí! Acabo de pedir una pizza deliciosa a domicilio porque calculo que Miguel se va a tardar como unas tres horas mesimias. Oigan, pero yo tengo mucha curiosidad. No sé qué estaba haciendo Miguel, así que vamos a ver qué estaba haciendo. Venga. Miren, fantásticos. Miguel estaba con estas chuladas. Son nada más y nada menos que algunos de los personajes que van a estar en la alfombra roja y en la entrega de los premios Juguetes Fantásticos 2018 que se van a estar transmitiendo el 13 de octubre, fantásticos. O sea, el mismo día que yo vaya a subir este video, este, este, este que estoy grabando, ese mismo día, así, cuando terminen de ver este video, se van a Juguetes Fantásticos porque ahí van a estar pasando la alfombra roja y la entrega de los premios y todo. Va a haber mucho glamour. O sea, va a haber musicales y así. Así que tienen que verlo, prométanme. Promesa de Fantásticos. Ok, les voy a enseñar algo muy tierno que estaba haciendo Miguel. Venga. Fantásticos, vean, Miguel les estaba poniendo corazoncito. Ay, qué bonito. Pero yo les voy a ayudar a ponerles corazón. Amo sus comentarios también de juguetes. ¡Pinzo! ¡Pinzo! ¡Hola! ¡Tenemos piso fantásticos! ¡Vengan, sí! ¡Pizza, piso! Muy bien, fantásticos. Creo que es hora de dormir. Vean allá afuerita. Todo oscuro y lindo. Vamos a apagar las luces porque creo que Miguel va a llegar como en dos horas. Fantásticos, así que vamos a descansar mínimo. Esta se apaga. Fantásticos. Vamos a ir. Otra vez. Vamos. Fantásticos, otra vez. Vamos aquí. ¡Oye! 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 ¿Por qué me descubriste? Por una, la pizza. Dos, vos la guir no se mueve solito. Ni Barbie, obviamente, Connie. Ustedes vieron. Tuve que correr al baño y esconderme, de verdad. No, yo ya sabía que estabas aquí y dije, Connie, Connie, pero sí me asusté un montón. Pero bueno, entonces, ya qué, ya te vas. El reto es 24 horas en casa ajena. Ya me cachaste y a mi modo, pero me voy a tener que quedar aquí. No sabe hacer los retos, Connie. Claro que sí. Like porque le pongamos un castigo. Pero bueno, pues ya vamos a dormirnos con el que es bien tarde. Estoy muy lista para dormir, fantásticos. Esta mañana, fantásticos, descansen. ¡Bravo! ¡Fantásticos! ¡Buenos días desde la casa de Miguel! Vean. Yo ya me bañé y todo. Y estoy haciendo mucho ruido para que Miguel se levante y Miguel no se levanta. Fantásticos, vamos a despertar a Miguel. ¡MIGUEL! ¡MIGUEL! ¡Eso llegó con Miguel! Ya tenemos el desayuno aquí. Nos hicimos unos ricos huevos y chocolate. Miguel hizo chocolate fantásticos. ¿Le salió bueno? No lo sé. Vamos a ver. Muy bueno. ¿Qué está? ¿Comidos? Connie, pues ya no sé a qué hora empezó tu... ¡Ya vete! Pero ya van a ser las 11, Connie. Ya me voy. Solo voy a desear. ¡Fantásticos! Ya sé por qué no está la televisión en su lugar. ¿Por qué, Miguel? Porque está en Juguetes Fantásticos. ¿Está en Juguetes Fantásticos? Porque ahí va a ser el escenario de los premios Juguetes Fantásticos. ¿Y quiénes van a bailar, Miguel? No podemos decir porque es sorpresa. Pero este video sale el 13 de octubre, ¿no? Sí. Ok. Ese mismo día son los premios Juguetes Fantásticos. Así que si estás viendo este video, pásate al canal de Juguetes Fantásticos porque ya van a empezar los premios. ¿Promesa fantástica? Bueno, entre ellos, ¿no? Entre Juguetes Fantásticos, promesa fantástica. Pero bueno, pues ya es momento de... Terminar el video e irme por esa puerta. ¡Miguel! Adiós. Adiós. ¿Me vas a extrañar? Bye. Adiós. Adiós, amigo. Vamos. Pues, fantásticos. Estamos saliendo de este lugar tan bonito a las 11 de octubre. ¡Listo, fantásticos! ¡Ya nos vamos! Si les gustó muchísimo este video, fantásticos, denle like. Yo soy Connie y nos vemos en otro video. Adiós, fantásticos. ¡Los amo! No olviden ir ahorita corriendo al canal de Juguetes Fantásticos porque estamos nominados fantásticos y nos podemos ganar los premios. Así que son dos que posiblemente nos podamos ganar. Así que vayan, vayan, vayan. Yo los amo. Adiós.